Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque se ha publicado en la página oficial de Call of Duty un teaser trailer del nuevo Call of Duty Infinite Warfare, lo que indica que su revelación, como venimos diciendo en el canal, es inminente. La página oficial se actualiza con un nuevo teaser, uno de audio y uno de vídeo. La página oficial de Call of Duty ha publicado un pequeño teaser de audio, donde veremos uno de los personajes clave de lo que podría ser el modo campaña de Call of Duty Infinite Warfare. Y dice lo siguiente, Defense Front. Ya sabéis que según lo que se viene rumoreando, el juego está previsto que sea presentado el próximo día 3 de mayo. Y bueno, seguiremos informando. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.